Ella le encanta presumir a Guerrero, en el puerto de Acapulco la han reconocido como hija pródiga, soñadoras, amigas y rivales, yo, reina y flamante madrina de este gran evento. Por favor, suba al escenario, Miche, bien. Acompañada de Jorge, venis, Jorge, por favor, quédate aquí en el escenario. Influencer, tiktokero, instagramero, hace de todo, Jorge, bienvenido, quédate aquí, mira, quédate aquí, por favor. Muchas gracias, Jorge. Un momento más. Todos ellos van a ser testigos de algo grande. Padrinas madrinos, les voy a pedir un favor, de la doctora Rosario Arrán, podemos caminar hacia acá, y por favor, de este lado hacia allá, porque quiero que volteen a ver la pantalla. Ahí, nos enlazamos totalmente en vivo, en este momento, con el adjudicador. Él ya ha tenido oportunidad de estar aquí, en varios récords Guinness. El día de hoy, ustedes lo saben, la Ciudad de México se volvió un caos por temas de vuelos, pero a distancia confirmó y validó que se cumplieran los protocolos. Procedo, en este momento, el audio, si están listos en cabina, con el adjudicador oficial de World Record Guinness. Por favor, escuchemos. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí poderlos saludar a la distancia. Y es para mí muy grato que el día de hoy se haya intentado un cuarto intento oficial para todos ustedes. El día de hoy, Tony World Center ha intentado el récord oficial por la jarra de agua fresca más grande de todo el mundo. Para ello, tenía un reto muy difícil de abatir. Era abatir el récord en Brasil en 2008 por 9.300 litros de agua. El día de hoy, después de haber recabado todas las pruebas pertinentes por parte de los expertos, expertos en sanidad, expertos en manejo de alimentos, expertos en ingeniería y medición, me congratulo a avisarles, informarles y darles nuevamente la bienvenida a la familia de Guinness World Records, a Tony World Center, con apoyo de la Universidad de Guanajuato, por batir el récord con 11.060 litros de agua oficialmente. A partir de los expertos, oficialmente, oficialmente, asombrosos, felicitantes. Asombrosos, Tony World Records, oficialmente, logra su cuarto récord Guinness. ¡Aplausos, por favor! 2020, el perro de la hermereada de fresa más grande del mundo. 2022, la taza de café más grande del mundo. 2023, la taza de té más grande del mundo. Y hoy, hoy, mayo del 2023, Tony World Records, cuarto récord Guinness, la taza de agua de fresa de fresa más grande del mundo. Si me lo permiten, porque esto es realmente asombroso, enorme, grande. Señora Miguel, ¿cómo se siente de recibir este nuevo reconocimiento? Estoy... ¿Llega de estar un río? Mucha, mucha, mucha emoción, porque si bien yo generé la idea, todos ustedes están aquí apoyándome, muchas gracias. Todos ustedes, personalidades tan importantes, se tomaron el tiempo de estar aquí. Aquí, Michelle se hizo su traje rojo por la fresa, espectacular, con su corona. Muchas gracias a mi hija Vigarita, hermosa, que desde los 15 años me está ayudando. Muchas gracias. Marco Morales, que bárbaro, siempre me has echado la mano. Transformas, este no se puede, por el sí se puede. Licenciado Víctor Armas, que me dijo, claro que sí, amiga, yo te echo la mano, vamos haciendo en el informe, un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. A todos los patrocinadores que me apoyaron, porque quiero decirles que hay patrocinadores como Artea. Artea, por favor, un aplauso muy grande para ellos que están aquí. Homera, que norteño, Tonic Music, Cris Pura, que nos dio el agua, porque nos dieron el agua. Y todos los patrocinadores desde el audio, que también este audio, como lo ven, también nos lo patrocinaron. Son muchas las personas que creen en nosotros, son muchas las personas que amalaron mi idea. Muchas gracias. Yo lo que le digo a toda la gente, ¿por qué estamos haciendo récord, Quínez? Primero que nada, en el 2020 empezamos, porque yo quería mostrarle al mundo que Irapuato es una ciudad bonita de gente trabajadora, que sabe hacer equipo, hicimos el tarro de mermelada más grande del mundo. El día de hoy estamos haciendo la jarra, pero algo más bonito, familia. Todos somos lo que pensamos. Hay mucha gente que piensa que no puede salir adelante, que está en pobreza, que se mete a hacer relincuencia, que se meten a hacer muchas cosas. Y somos lo que pensamos. Todos podemos salir adelante si creemos en nuestros sueños. Nosotros en nuestra empresa Tonic Life tenemos cerca de dos millones de socios, de personas que han transformado su vida, personas que se dedican a ayudar a la gente. En nuestra compañía, el lema es, ¿ganas más? Ándale, ganas más. Hací un aplauso para ellos, por favor. En nuestra compañía, el lema es, ¿ganas más ayudando a tu gente? Pero te quiero decir que no es en nuestra compañía nada más. Si todos los seres humanos se dedican a dar más, a ayudar más, pues siempre este mundo sería un mundo mejor. Así que muchas gracias por creer. Y a toda la gente que nos esté escuchando, crean en sus sueños. Crean en sus sueños, hagan un plan de trabajo para lograrlo. Trabajen un día así y otro también para lograrlo. Y va a pasar como esa jarra de agua, de fresa más grande del mundo que se materializó. Era una idea y hoy está materializada. Y cada uno de los sueños de las personas pueden materializarse de la misma manera. Otro testimonio latente. Todas estas personas tenían sueños y entonces se pusieron a trabajar y son personas exitosas. Así que vamos a luchar contra nuestros sueños. Porque así como la jarra y así como estas personas los materializaron, todos los pueden materializar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abigail. Y antes de cederle la palabra a nuestra madrina Michelle, porque yo estoy seguro que ella viene hoy como una reina. Nos va a dar unas palabras maravillosas. Por temas de señal y conectividad, quiero por favor despedir al adjudicador de Guinness World Record. Por siempre estar presente y por sobre todo cumplir estrictamente los protocolos y lineamientos. Y se debe dar este récord Guinness, un cuarto récord Guinness a Tomic World Center. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Gracias. Hacen cosas fregonas, por no decir una mala palabra, porque hay miembros, ¿verdad? Y la verdad que también que los sueños se cumplen. Felicidades. Arriba Irapato. Arriba México. Y besitos de fresas para todos ustedes que están hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso por favor para nuestros invitados especiales. Para la señora Miguel, para Ana Castillo, doctora Rosario Abram. Aplauso doble para usted y todo el equipo de estudiantes de la Universidad de la Fuente. ¿Qué ha sido cuando? ¿Qué ha sido cuando? ¿Qué ha sido cuando? ¿Qué ha sido cuando? ¿Qué ha sido cuando usted no suele? ¡Rosario! 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 Que hoy se ha firmado un parque de algo grande en su público. Felicidades. Amigos de la prensa. La prensa de México, de Estados Unidos. Prensa de medios digitales. Gracias, gracias, gracias. Por siempre confiar y por apostar a estas coberturas tan importantes. Muchas gracias, amigos de la prensa. Gracias a nuestros patrocinadores. Ya lo decía la señora Miguel. Para que esto se logre, un loco tiene que iniciar el sueño y los demás seguirlo. Y ustedes siguieron ese sueño y apostaron y confiaron en ese sueño. Un aplauso, por favor, para nuestros patrocinadores. Y desde aquí, a las autoridades que están presentes del gobierno del estado, del gobierno municipal, tranquilos. Hay empresarias y empresas que confían en Irapuato. Tony Klein, la señora Abigail Ramírez y Abby Castillo confían en su tierra. Ustedes, confíen en ellos y creo que vienen cosas más grandes todavía. Un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias, gracias. Se reúnen, por favor, todos van a tomar la foto oficial de todos nuestros testigos, bandidos, invitados especiales.